hola amigos voy a esta vez explicar cómo poder seguir con nuestro santa claus en este caso ya envolvimos nuestra cabeza con el tono correspondiente para la cara ya hicimos el cuerpecito en donde ya lo cerramos previo a haberlo rellenado y lo vamos a dejarlo más firme de tal forma que si se fijan nosotros podamos dejarlo así en este caso va a estar y posteriormente vamos a hacerle las patitas que van a salir de esta parte ahorita vamos a hacer lo que es la circunferencia un color rojo tenemos dos opciones y qué es lo que voy a enseñar precisamente que es iniciar con el círculo mágico para les voy a recomendar aquí iniciar con cinco puntos y más o menos como ya les había explicado en vídeos anteriores y vamos a hacer un cono en este caso para lo que es la el gorrito de santa en su segunda vuelta voy a intercalar los aumentos dos por uno sin aumentar y así nos vamos a ir sucesivamente de tal forma que vamos a tener por cada vuelta un aumento por uno sin aumentar esto también vamos a irlo haciendo también a ojo para aquí ya aquí ya no se nos está enroscando precisamente lo volteamos y ya tenemos la punta y de aquí vamos a ir creciendo para poder tener ese cono entonces igual uno sin sin aumentar por uno por aumento y así sucesivamente hasta llegar a la totalidad de la circunferencia otra de las formas vamos a iniciar al revés vamos a tomar la circunferencia a través de una cadena y toga me falta me falta aquí es importante tomar en cuenta que vamos a dejar apretada por lo cual vamos a jalar y que no va a estar totalmente así o sea que no va a estar así, sino que lo vamos a dejar más abierto entonces aquí ya nada más me faltan poquitas y en este caso lo podemos dejar así lo vamos a juntar hacemos un punto que va a unir la cadena hacemos la primera cadena de montaje y ahí nos vamos a ir cada punto para poder irnos ahora al revés por lo cual por cada una de las vueltas primero vamos a hacer varias sin disminuir o aumentar y después vamos a disminuir cada ciertas vueltas para poder llegar a la punta del sombrerito o del gorrito entonces ahorita les acabo de enseñar dos formas de poder hacer esto aquí necesitamos que ahorita quedara bien justo porque esto se va a extender entonces si tienen alguna duda pueden mandarme correo electrónico contacto arroba tejiendoamigurumis.com si les sigue interesando cualquier tipo de tema se los agradecemos a través de nuestro correo electrónico síganos en nuestras en nuestras redes sociales facebook tejiendo los amigurumis instagram tejiendoamigurumis twitter tejeamigurumis muchas gracias nos vemos en el siguiente y no olviden darle campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos videos